Hay, hay, hay un gobierno sin fallo en el fondo de la gas. Hay un gobierno, hay un gobierno, hay un gobierno sin fallo en el fondo de la gas. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin fallo en el fondo de la gas. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin fallo en el fondo de la gas. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin fallo en el fondo de la gas. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno sin fallo en el fondo de la gas. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca una... arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Y hay un niño que se queja porque dice que la ministra era fascista mucho antes de que lo venga a tomar. Hay una ministra muy fascista que fascista mucho antes de tomarse ese vino y de hecho no parece que FISA sea una dicta y eso es triste y lo debe a confeder para una tragedia personal. Hay que ser más ubicado, comprensivo y entender que esto es nocivo y un problema que no le deseamos a nadie no nos vamos a aprovechar. No haremos ningún chiste porque aunque parezca mala, insensible, autoritaria y asesina queremos que se recupere. No haremos ningún chiste que se hace la canchera porque piensas que el jueguito de la burga va a salvarla de que venga la ministra con la yuta y arme una causa penal. No lupo y contra Mauricio, un muchacho estuvo preso y nosotros chinguin chinguin con la burga hasta cuando va durando. De todos modos, si se explica, en ninguno de los versores dijimos el nombre y el apellido de esta querida ministra. Así que Chivaca le chupen lo he ganado. Hay un público que hoy vino y se ríe de estos chistes y está quedando pegado porque hay cámaras y el puente de todos los encachos. Estambulga esa política y tutea para que ustedes la gocen y disfruten la función. Es su culpa, es su culpa, este público provoca y no va a quedar todo otra que seguirle la corriente para darle la razón. Al final nada es tan grave y es una burda mentira que en este país se impida la libertad de expresión. El cual aquella señora se quedó muy preocupada y está buscando las cámaras porque es el aquello. Y era cierto, y era cierto, está grabando personal del ministerio y el señor de acá delante no grita desaforado algo de la Pato Bullrich y no sabemos por qué. Para, 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 ¿cómo que la Pato Bullrich, cómo la Pato Bullrich, no, la Pato Bullrich está muy ocupada, la Pato Bullrich está matando mapuches por ahí. No puede venir acá, ¿cómo se te ocurre que va a venir la Pato Bullrich? No se muevan, que allá vino la ministra y no hagan chistes de vino, aunque justamente vino, trates de disimularla. La ministra es muy amable, te deja venir armado, te invita a quemar la droga y te la pasas genial. La escopeta, la campinita, el protocolo, la protesta, la ministra, este gobierno sin fallo, bienvenidos a Argentina, el país de la alegría. Pidemos unos colchazos y tomemos unos vinos que viva la libertad. Gracias. Gracias. Gracias.